Radiotaxi Nuevo Flash es una empresa autorizada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con experiencia en el rubro y una gran capacidad operativa para atender las necesidades del cliente. Contamos con personal altamente calificado y de una gran experiencia en el transporte de pasajeros y mensajería. Nuestra flota de automóviles ofrece la seguridad, confort y atención oportuna que usted requiere. Radiotaxi Nuevo Flash